Viene al bocino con melodías viajeras, trayendo en la nostalgia postales eternas pintadas a mano. En su bandoneón como un lienzo, sus dedos van dibujando el mapa de los pueblos, borró sobre el pentagrama, manchas de mate y de pasta. El tarro agostino en su serenata, va uniendo a Argentina con Italia, músico de barrio en cualquier casa, donde haya vino y guitarra. Sojaban los carnavales, de Vallado Norte su comparsa. La tierra nos hace, trayendo a ilusiones, del rabo a paso, su pueblo natal. La abuela del pueblo, más que centenaria, dio a los unicos el suelo mayor. La abuela del barrio, más que centenaria, dio a los unicos el suelo mayor. La tierra nos hace, trayendo a ilusiones, de barrios muy bellos, su pueblo natal. La abuela del pueblo, más que centenaria, dio a los unicos el suelo mayor. La abuela del pueblo, más que centenaria, dio a los unicos el suelo mayor. La abuela del pueblo, más que centenaria, dio a los unicos el suelo mayor. A ver, un sapucay. A ver, un sapucay. Sucorrientes. 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 Bienvenido a usarlo a su pueblito A llevarle a la tierra que pedía A ponerse conmigo, padre, piensa Aunque a ella no estén para vivirla Y volviendo a la cuantita de la gracia La salva recibida a su vieja tía Se perdió en sus brazos y su alambre A ponerse conmigo, padre, piensa Y volviendo a la cuantita de la gracia ¡Bienvenido a la cuantita de la gracia! Con melodías viajeras Rayendo en la nostalgia Postales eternas Pintadas a mano En su bandoneón como un lienzo Sus dedos van dibujando El mapa de los pueblos Borrón sobre el pentagrama Panchas de mate y de pasta El tarro agostino en su serenata Va uniendo a Argentina con Italia Música de barrio en cualquier casa Donde haya vino y guitarra No estaba en los carnavales De Vallado Norte su comparsa ¡Bienvenido a la cuantita de la gracia! Ministry of choice A conferencia La abuela del barrio, más que centenaria, dio a los un hijos del suelo mayor. El cielo nos hace tejiendo ilusiones, de barrios muy bellos, son pueblos negros. La abuela del barrio, más que centenaria, dio a los un hijos del suelo mayor. La abuela del barrio, más que centenaria, dio a los un hijos del suelo mayor. La abuela del barrio, más que centenaria, dio a los un hijos del suelo mayor. La abuela del barrio, más que centenaria, dio a los un hijos del suelo mayor. Sus sucorrientes